suscríbete y deja tu like ay, 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 ay ¿dónde está Deep Palsy? si había dormido con ella pero bueno, pero bueno hombre, Deep hombre, bueno, ¿qué tal estáis? ¿todo bien? anoche, en el mejor momento de la noche desapareciste o sea, dices, me quedo, tal es que, eh, te metí un poco uy, están llamando, ¿quién es? ¿quién es? ¿la policía? la policía nacional, sí ¿y qué pasa? pues, mira, ¿veis eso, no? ostris, ¿qué ha pasado ahí? pero si había ahí un... ¿qué ha pasado? pues que se ha encontrado un cuerpo y justamente estaba ahí vosotros sí, ya, pero yo no tengo nada que ver yo soy una persona que he pagado por entrar a una casa del Tebror, yo no tengo nada que ver ¿qué tiene que ver eso? o sea... ¿eres el dueño del local? yo no, es mi mujer pero aún así no es propietaria directa por lo cual no sé no creo que tenga que ver nada mi mujer mi mujer lo ha alquilado y lo tenía y ya está no sé si me explica que haya sido ella pues no, no lo ha revisado porque ¿quién va a saber que hay en un baúl un cuerpo de una señora? o de un señor lo que fuese la ley dice la ley dice de que cuando nos quieras saco lo primero venga, que sí que te pires que soy un superhéroe soy Deadpool así que aquí autoridad tengo yo más que tú no voy a firmar nada ¿dónde está mi abogado? firma aquí leeme mis derechos guapa no, no, que firme no, que me leas mis derechos que te leo que me leas mis derechos no, no, eso no son mis derechos ¿ves? no tiene ni idea usted tiene placa déjame su número de placa que si no sabe leerme los derechos no veo yo que sea muy policía oye, ¿sabes que el número de la placa no te lo puedo enseñar, verdad? sí, sí, me la puedes enseñar enséñame la placa número de placa ahora te la puedo enseñar, ¿no? número de placa para denunciarte no me lo enseña venga, pues fuera no es policía pero, pero, Eddy ¿qué haces? ya, Venom ¿dónde está Venom? ¿se quiere comer Venom? bueno, si hay más policías aquí seguro que va a venir otro pero bueno comeré cadáver luego bueno, que una cosa tengo que estar con antibalas, ¿eh? es verdad oye, relajaros que aquí ya, pero es que tú tienes que estar con antibalas y él es inmortal también porque Venom le salva de todo que es Venom tranquila que no hace nada bueno, sí le gusta comer humanos pero solo eso tranquila Venom, Venom, Venom hoy no chocolate si quieres comer chocolate yo te doy chocolatina ¿vale? pero ya está ¿qué ha pasado? hola, Fabio ¿qué ha pasado laboratorio de gente? pues que mira que han encontrado un cuerpo han desmantelado todo el edificio ese y ahora se ha convertido en un centro de investigación un momento déjame un momento hablar con la señorita a ver, señora yo le doy dos millones y se calla, ¿vale? ¿pero de qué hay que callarse? ¿Fabio? le doy dos millones y se calla de nosotros, ¿vale? oye, Fabio no he hecho mis derechos ni me ha dado su número de placa no he hecho nada de lo que debe de hacer un policía Dizbull Dizbull dime, Dizbull que si puedes dejar que Venom se la coma y se vaya no, 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 no pero gracias por darme otros estás en nuestro mundo, Venom tienes que controlar nuestros nervios voy a casa de José a ver si está bueno, me llevo el veneno a la comisaría y la investigación y la investigación, señor sigue ¡Hombre! pero si José me ha hecho caso ha decorado la casa con lo que le di y con las sobras a ver uy, ¿qué es eso? una peluca no sabía que le gustaba ponerse pelucas qué grima por Dios si ahí en el armario ese tiene pelucas ahí cortas yo no sé si es que hace bailes con pelucas o yo qué sé qué grima es que acabo de visualizar a José haciendo un striptease con una peluca te lo juro te lo juro, eh pues ahí dentro estaba vamos a salir vamos a mi casa vamos a buscar a José vale, pero Dizbull una cosa dime, Eddy que antes por la mañana he visto la habitación de Sloane y como que tiene algo raro está como destrozada destrozada no sé no creo yo sé que tenía un proyecto yo sé que tenía un proyecto pero nada más no tiene nada raro vamos a ver qué están haciendo hola ¿dónde? y después el presidente vino y me dijo ¿y qué es esos delfines azules? y le dije ¿cuáles delfines son mis primos? ¿qué habláis ahora? ¿de política? ¿o qué estáis hablando? estamos hablando cuando vimos al presidente hombre, pero bueno José ¿te vas a comer todo ese queso? ¿tú solo? no oye pero que no me mires por encima de las gafas pero bueno ¿sabes qué me encontró en tu casa? pelucas ¿te gusta ponerte pelucas? no sé me ha parecido un poco bradito muy bradito tenemos que hablar sinceramente contigo tienes un problema de calvicie no, no tienes un problema de hacer estrictis con pelucas nada mentira eso es lo que es visualizado no hablemos de tu cara por favor Fabio ¿qué le pasa a la cara de Fabio? tu opción y el panorama aquí hace un rato yo creo que me iba a decir a mí hola Dispul hola ¿eres? ¿quién eres? Dispul que me he quitado la máscara un momento ¿qué dices? que sí espérate que me cambie pero que mentirosa pero si se parece a Rubi ¿no? sí, sí bueno es que es la primera vez bueno la segunda que se lo quita Dispul no sé no me gusta que se quite la máscara porque es que es tan distinta que me deprimo ¡oh! te he dicho Dispul que está destrozado pero ¿slum que ha pasado en tu habitación? ven a ver esto ¿qué sé? ¿cómo que yo qué sé? ¿es tu habitación? ¿qué sé un día? ¿estás? ¿pero si te lo he dicho yo? ya pero tú no sé no habrás sido tú que eres nuevo aquí en el multiverso Dispul estoy en la habitación de Sloan ¿qué pasa? ¿ya te has cambiado? qué rápido claro que me he cambiado no te quiero ver sin traje más ¿eh? pero que idea ¿dónde está Sloan? porque había un papel encima de su mesita de noche ¿qué dices? ¿qué papel? me pido leerla ¿pero qué papel? yo no veo nada lo leo yo claro ¡ah! que la has jugado tú la más anota ¿qué pone? ¿puedes leerlo por favor? Fabio Fabio vale querida Sloan me da mucho asco mentira no pone eso José dale pa' acá a ver pone si no te vas de esta casa te mataré firmado dispala joder macho ¿será posible? dispara ¿has hecho todo este destrozo? no ¿entonces quién ha sido el vecino? el Fabio que se abre las paredes no sé a ver no voy a acosar no voy a acosar aquí a nadie yo creo que ha sido ¿por qué? ¿por qué ha llegado hasta ayer? ¿por qué era tu amigo? ¿y yo para qué quiero hacerle ¿y por qué casualmente mi amigo? pero casualmente me ha dicho es que mira lo que pasó en la habitación de Sloan y como no sabes que ha pasado en la habitación de Sloan ¿has estado cotilleando? ¿por qué? no, no casualmente esta habitación está en la planta de Abría por lo cual aquí si no subes queriendo no subes quería ver tu casa que nunca la había visto y me encontré esto que yo no he sido Sloan digo dispale todo esto lo pasa a la hombre venga bueno, bueno, bueno esto lo pago yo ¿entonces quién ha sido? dame un abrazo que yo no he sido ¿y mis declaraciones? ah hola ¿tú quién eres? que era callejera ¿ha sido esta? ¡eh! que está goteando que asco saquen la de aquí por dios que horror que estaba goteando y todo estoy huyendo mi habitación más de lo que ya estaba ay por dios Sloan bueno ¿sabes qué pasa? Sloan amiga que esto es como Taros con un que haga todo vuelve a la normalidad así que lo hago aprecio un abrazo ¿no lo hago? ¿quieres que lo haga? ¿quieres que lo haga? Deep Pool ¿qué habéis dicho? ¿queréis que vuelva a toda la normalidad? que yo hago lo hago una información de que hay una investigación abierta posiblemente asesinando adiós chicos no me decís la verdad que yo no he sido has sido tú Deep Pool que has creado cosas raras has hecho un proyecto raro casualmente ha venido a la policía yo no sé en qué en qué andas metida pero yo no quiero una esposa así a que miro las cámaras y te callas no hace falta que mires las cámaras pues las voy a mirar como no me digas lo que pasa de verdad pero que yo no sé lo que pasa de verdad madre de Dios me voy Deep Pool adiós vale yo me voy por ahí yo que sé a pasear porque es que me estoy agobiando aquí con tantas alegría hablamos de alegría alegría no sé pregúntale a hazlo uno a José a mí no me preguntes ¿qué ha pasado con alegría? vale yo que sé no la he visto desde que estaba en la... ¿qué pasa, Eddie? ¡Carlota! que si me dejas unas nubes que tienes ahí que quiero desayunar que no he desayunado sí, estás en el primer cajón tienes una barbacuaito para quemarlas ¿qué estás haciendo jugando al fútbol? ¡ay, por Dios! yo pagando por un guardaespaldas que no me vigila no vigila la casa se cuela a todo el mundo no me hace comida no cena madre mía menos mal que eres como de la familia mira, esa es mi amiga Carlota es tu pija, ¿vale? bueno, lo que me faltaba ahora, Carlota no puedes tener amigas normales ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? trastorno excesivo de compulsivo ¿qué? yo tengo trastorno de... bueno, me callo mejor no, la chica esa que ha traído tipo de trastorno excesivo compulsivo no sé pero yo me estoy cansando ya la decoración esta de Halloween la voy a quitar oiga, me veo a esa gente me estoy agobiando yo también a ver, Sloan que tengo que hablar contigo lo vas a hacer tú porque eres la única normal de la casa porque José no es normal tampoco perdona ¿perdona? ¿lo has dicho a tu jefe cerda? que enferma el duelo ¿qué está pasando, José? ves a mirar ¿qué está pasando? bueno, Sloan que tengo que hablar contigo he dicho mañana por la mañana a primera hora quiero que todo todo, todo esté limpio recogido y la casa esté como antes de la decoración ¿vale? yo te pagaré un pastizal a cambio ¿vale? más de lo que se debe pagar ¿quién está haciendo eso? oye ¿a quién habéis invitado aquí que está rompiendo las cosas? oye, me estoy moviendo con tanta gente yo también pero oye dejar de matar porque yo soy un superhéroe puedo cubrir x muertes pero no puedo cubrir 25 muertes al día ¿sabes? voy a recoger los cuervos ¿vale? ahora vengo ¿qué ha pasado aquí? hola ¿quién es? ¿quién es? soy la primera primera de la otra es que bien estoy invitada a mi padre ya está ya está ya está Fabio Fabio ya me puedes estar dando millones para cubrir los asesinatos estos que estás cometiendo ¿eh? sí, venga toma pásamelo por Bizun ya de paso ¿no? ¿listo? será posible oigan, ya es muy tarde la hora de visitas se ha acabado sí, es verdad Eddy creo que debes de volver a tu mundo que es en el multiverso no estás bien oigan, no me dejaron ni ir a desayunar Eddy venga y Venom hola tus amigas no, tus amigas no están sí, pues han desaparecido ya se fueron un momento Fabio vete a la casa ahora mismo sí vale que ha visto que ha visto para las cámaras que han matado a mis amigas anda fuera ¿está posible? de la cojo asqueroso bueno, pues yo me voy a dar una vuelta Venom vámonos ya que no te vas te acompaño yo por ahí para que te vayas ¿qué pasa? cuídate mucho por favor no fumes que envejece la piel ¿a quién le dices? ¿a mí? sí pero si yo veo el huevo en cinco minutos el que se va es él bueno, vamos Eddy que te acompaño vamos Eddy o sea, que ¿has dicho el nombre de Thanos? voy a carrerse la máscara ¿que si has dicho qué? ¿has dicho el nombre de Thanos? sí, antes ¿por qué? ¿sabes que si lo pronuncias puede venir y cargarse todo en la realidad, no? ¿qué va a hacer ese? anda que sí, que sí que no, que no vamos, anda yo me voy a mover mucho vale, chao